La vez que eligió a Flavia Laos frente a Luciana Fuster, la más bonita es Mi Gordita Flavia. El portal de Instagram de Instarándula sacó a la luz un video inédito de América Espectáculos donde le consultaron al ex guerrero Patricio Parodi, a quien prefería sea Flavia Laos o a Luciana Fuster. En ese momento él mantenía una relación sentimental con la modelo e influencer Flavia Laos y prefirió obviamente a su pareja frente a Luciana. Lo que sorprendió a propios extraños es que él indicó que a Luciana le caía súper bien porque trabajaban en la radio, pero que era imposible que le gane en belleza a Laos y Verde. Luciana, Flavia, ya sabemos que tu voto está... Está más que claro, igual a Lu la estimo mucho, es una íntegra en el equipo, todo, pero yo creo que no hay duda. No hay duda y la única ganadora es Mi Gordita. Luciana Fuster publica candente fotografía junto a Patricio Parodi y muestra cómo le agarra la pierna. Luciana Fuster, harta de las especulaciones entre Patricio Parodi y ella, publicó una sensual fotografía al lado de su novio Patricio Parodi, pues resulta que la modelo de vacilar hizo una polémica publicación en su cuenta personal de Instagram. En esta fotografía se puede observar a Luciana Fuster y a Patricio Parodi echados en una cama mientras comen un postre. Asimismo, se ve la mano muy juguetona del modelo encima de su pierna. Luciana Fuster no se quedó con las ganas y lo hizo público revolotando las redes. Cabe resaltar que esta fotografía no fue reposteada por Patricio Parodi. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.